Hay panameños que están modelando valores. Los manglares son uno de los ecosistemas más ricos y diversos de nuestro planeta por la gran cantidad de especies marinas, aéreas y terrestres que en ellos habitan. Sin embargo, la intervención del ser humano cada día va mermando estos sistemas vivientes, como es el caso de los manglares que se localizan en Chame, donde varias generaciones se han dedicado a la producción de carbón de mangle. Frente a esta destrucción, con consecuencias terribles para la salud, han surgido personas con valores excepcionales, como la señora Felipa de Guardia, quien junto a otras personas comprendió que estos humedales debían ser conservados en beneficio de las futuras generaciones. Aquí en el Espavé, desde que yo era pequeña, siempre ha habido trabajadores de manglares, porque es el modo de que ellos puedan obtener su dinero para el sustento del hogar. Antes había menos, pues la población era más pequeña, pero ahora hay más porque la población ha ido aumentando, y debido a esto es que usted puede ver cómo hay los hornos aquí quemándose en estos momentos. La señora Felipa, de la comunidad de Zajalices, es una señora que pese a su edad, es una señora que mantiene la fortaleza y la energía para promover proyectos que se apuntan a tratar temas de conservación ambiental, y lo vemos cuando se enfocó en crear el proyecto de UMSA, que son los Defensores Unidos del Manglar de Zajalices, y tratar de promover lo que es la importancia de conservar los manglares en el área de la Bahía de Chame. Panamá es riquísimo en manglares, sobre todo en su costa pacífica, sin embargo los estamos destruyendo. Yo no diría que lo que los destruye es la gente pobre que está en Chame, hay otras gentes mucho más poderosas que están destruyendo el manglar. De allí que ejemplos como por ejemplo el de Felipa, guardia, y todos los grupos de carboneros como de UNSA y ahora los que se crean en el Espavé, y el trabajo que hace la maestra Carmen, procurar una nueva generación que valore ese ecosistema, es tan valioso. Donde se tala y no se siembra, sí se reproduce, pero lleva mucho tiempo. En cambio cuando la mano del hombre pone su parte, pues el manglar va a surgir. Y nosotros tenemos esa esperanza, porque lo hemos visto, en DEUNSA hemos visto como se ha ido creciendo el manglar al reforestar. Debemos de cortar, pero debemos de sembrar. Gracias a entidades de gobierno que brindaron las herramientas necesarias a Felipa y a otros miembros de la comunidad, pudieron ellos comprender el porqué de la conservación de estos recursos, y así crearon DEUNSA, Defensores Unidos por los Manglares. Bueno, nos dieron la personería jurídica y por medio de esto el ingeniero Verdiales fue el que nos ayudó, nos enseñó a recolectar semillas, a reforestar los manglares. Cuando nosotros íbamos, pues pensábamos, siempre pensábamos en esos tiempos, el manglar se usa para obtener el alimento, la concha, el camarón, el pescado, pero nunca pensábamos hay que reforestarlo, sino que Dios se encarga de la reforestación, pues con el tiempo él va a crecer, pero él nos dijo no. Cuando todas estas cosas, la mano del hombre interviene, el mangle crece más rápido, los árboles crecen más rápido. Este grupo ha desarrollado otras actividades, además de la producción del carbón ecológico de mangles, como la producción de miel, la cual les ayuda a la sostenibilidad de sus familias. Es importante señalar que la labor de Deunza o la labor que realiza la señora Felipa, tratando de que los carboneros cambien actitudes en positivo para que logren generar ingresos a través del manglar, que no solo sea talando árboles, sino que promuevan también por lo menos la fabricación de miel, que ellos tienen un proyecto donde venden miel, la primera miel del manglar, muy rica por cierto. El interés de Felipa por estos humedales no simplemente quedó en el grupo de UMSA, en Zajalices. Su gran visión y sentido de conservación la ha llevado hasta el Espavé, donde la situación con los carboneros es un tanto crítica, aunque muchos de ellos ya están organizándose para proteger este ecosistema. ¿Cuál es el valor que tiene Felipa, por ejemplo, en esto? Felipa, que proviene de Zajalices, entiende perfectamente que el reto está en el Espavé. ¿Por qué en el Espavé? El Espavé es uno de los pocos puertos que le queda a todas esas comunidades de Chame, puertos públicos, porque aquí los puertos los han cerrado las empresas y los finqueros. Están todos los puertos que usaba la gente normal y común, cerraditos, son fincas privadas. Pero el Espavé es en el único puerto que les queda grande, en donde tienen unas grandes esplanadas y donde a veces ustedes, cualquier visitante que pase puede ver entre 200 y 300 hornos prendidos a la vez. Eso es una cantidad de familias que requiere de salir en sus pequeños botes, cortar el árbol, traerlo en el bote, cortarlo acá, armar sus hornos tradicionales, forrarlos en paja y esperar a veces hasta ocho días hasta que se produzca el carbón. Mira la cantidad de trabajo que eso implica y la cantidad de humo que eso está generando. Es bonito ver que ella, con el proyecto de UNSA, sí, hay personas que la han imitado, hay personas que siguen su ejemplo. Y sí se ha creado un poquito de conciencia, no en toda la población, lamentablemente, pero sí en algunos pobladores que son carboneros, que ahora saben distinguir un mangle que ya está enfermo a un mangle que es sano y entonces empiezan a hacer carbón ecológico. Porque no se puede decir, no haga carbón. Y entonces, ¿le traemos dinero para mantenerlo? ¿Tenemos algún medio para ayudarlo para que él dependa de otra forma y no del mangler? No hay, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que ayudar a las comunidades como el espavé y a muchas otras comunidades donde se tala el mangle, se talan los árboles en tierra, para que la gente es concientizo y ayude a reforestar. La incansable labor de Felipa es reconocida por muchos. Su espíritu de lucha, su gran valor por la conservación, le mantiene con grandes sueños, los cuales ya van concretizándose de a poco, al crearse nuevos grupos de ambientalistas en defensa del manglar. Los Felipas captan que el Zajalices ya camina solo, ya saben hacer las cosas y pueden seguir creciendo, pero que el reto está en el espavé. ¿Cómo convencemos a la gente que está allí y que vive de eso diariamente, de que hay otros usos posibles que les pueden dar más plata y ellos pueden ser los mejores conservacionistas del manglar y ganar más a partir de su conservación? Ahora mismo existe otro grupo que está creándose con Felipa, son 11 mujeres y 7 hombres, el grupo agroecoturístico del espavé. Ese grupo quiere demostrar a partir de huertos orgánicos y visitas a campo, que la gente pueda vivir mejor, en armonía con la naturaleza, extrayendo todo lo que esa naturaleza le da, pero en una forma sostenible. El deseo que tenemos en nuestro corazón es que Dios nos ayude primero, a que salgan unos 4 o 5 grupos del espavé. Por este que vean, que surden, salgan otros 4. Felipa está clara en la labor que se debe realizar para poder dejar a sus descendientes este legado. Un lunes cada 15 días a las 8 de la noche, Modelando Valores, donde los protagonistas son los valores. Aquí en FETV. Totalmente bueno.